Ha ejecutado una fuerte operación y estamos viendo en estos momentos parte de la evidencia que se les ha decomisado una mini UCI, droga de diferentes tipos y también una fuerte cantidad de dinero. En estos momentos ya se procederá a apasacar a las primeras cuatro personas las cuales pues ya serán movilizadas hasta los juzgados sanpedranos. Una operación que se ha efectuado en San Antonio de Cortés. Son dos también, se les ha decomisado dos motocicletas. Vamos a dialogar en estos momentos de igual manera con la portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión para que nos brinde detalles sobre estas detenciones que se han dado, operativos fuertes que de tempranas horas de la mañana ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y en estos momentos pues ya vamos a obtener mayores detalles y de igual manera a captar las imágenes ya de las personas detenidas. Dos operaciones fuertes que se han efectuado en estos momentos allá en el sector de San Antonio de Cortés. Vamos a observar ya las imágenes cuando pues van a ser trasladados ya hasta los juzgados sanpedranos. Estamos hablando también de menores de edad que han sido detenidos y que se presume que de igual manera pues ellos estaban trabajando en lo que es la distribución de droga. Vamos a, en este momento estamos captando imágenes cuando ya son pues movilizados aquí en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Las aclaramos, son dos casos, dos casos. Dialogamos aquí en este momento con la portavoz. Efectivamente, licenciada, mediante dos operaciones diferentes en la zona norte del país se le ha dado captura a siete personas vinculadas a diferentes estructuras criminales. Cuatro de ellos capturados en lo que es el sector San Antonio de Cortés, en el municipio de San Antonio de Cortés, entre los detenidos figura una persona quien sería la cabecilla de esta estructura criminal de la Mara MS-13. Cabe resaltar que este individuo también se dedica a reclutar a las personas para que formen parte de esta estructura criminal. Se ha le dado captura a ese hombre identificado como José Jesús Pérez Claro, de 38 años de edad, alias El Fresa, quien es el cabecilla de esta estructura criminal. Junto a él ha sido capturado Antonio Federico Rodríguez Rivera, alias El Plasma, de 20 años de edad, dedicado también a la Comisión del Ilícito de Extorsión. Ha sido capturado también José Miguel Carías Madrid, de 25 años de edad, alias El Black, quien según las investigaciones también se dedica a realizar el delito de extorsión. Ha sido capturado un jovencito de 15 años de edad, también identificado con el alias El Chiqui, quien según las investigaciones este individuo trabajaba junto alias El Black para realizar lo que es el cobro de la extorsión en ese municipio de San Antonio Cortés. Se le ha decomisado 1.235 lempiras producto del cobro de la extorsión, un arma de fuego tipo subametralladora mini-UCI, que se le decomisó precisamente a esa persona, que es identificado como el cabecilla de la Mara MS-13. En ese sector se le ha decomisado 30 envoltorios transparentes conteniendo supuesta cocaína, 22 envoltorios transparentes conteniendo supuesta marihuana y una motocicleta. En otra operación en San Pedro Sula, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha dado captura también a tres personas vinculadas a la Mara MS-13, identificados como Eduard Antonio Martínez Rodríguez, alias El Flaco, quien según las investigaciones es el principal recolector del dinero producto del cobro de la extorsión en lo que es el sector de Los Cármenes. Ha sido capturado también Luis Francisco Vázquez Martínez, alias El Hacho o Malacara, quien también mediante amenazas a muerte e intimidación se dedica a realizar el cobro de la extorsión, y un jovencito de 19 años de edad, alias Hélder Escalante Romero, alias El Brian, se les ha decomisado 300 lempiras, un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, dos teléfonos celulares y una motocicleta. Estas siete personas ya fueron trasladadas a los tribunales correspondientes por suponer las responsables de cometer el delito de extorsión, posesión para el tráfico de drogas, también por portación ilegal de arma de uso de fuego prohibido. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos ha brindado detalles sobre estas capturas que se han desarrollado tanto en el municipio de San Antonio de Cortés y de igual manera en la colonia El Carmen. Nos mantenemos al pendiente, obviamente, de seguir ampliando sobre estas detenciones ya en las posteriores emisiones de HCH. Con el Toro Menjíbar, volvemos nuevamente a la programación. Este es un informe especial. Este es un informe especial.